Gracias también a la efectividad de estas medidas, la situación ha mejorado y el labio ayer pudo dar inicio a una nueva etapa. En cuanto a los sectores económicos, señor Iturraiz, hemos habilitado una nueva partida de 22 millones de euros para ayudar a la hostelería, especialmente ocio nocturno. Son las ayudas más elevadas de todo el Estado. Desde el inicio de la pandemia hemos destinado 5.100 millones a las necesidades de las familias, empresas, sectores económicos, comercio, educación o cultura. Y lo hacemos porque la recuperación del conjunto necesita la recuperación de cada parte de este país, cada sector, cada empresa, cada familia. Y lo seguiremos haciendo porque apostamos por la recuperación social, económica y emocional y por el relanzamiento de Euskadi.